gracias a todos los amigos que nos están dando seguimiento a través de las redes sociales nuestras redes sociales por favor coopera con nosotros para pagar la plataforma no es gratis hay que lo cual necesitamos que tú nos ayudes en la noche de hoy vamos a hablar de estos señores bien aquí se habla mucho de que no hay políticos que defiendan la república dominicana pues mire que sí el único político de la república dominicana que defiende la patria dominicana se llama ránfi domínguez trujillo y yo le voy a hacer yo a título personal mío cuidado en este país si se le ocurre hacerle una trampa a ránfi domínguez trujillo cuidadito porque no lo vamos a aceptar de ninguna manera sabe por qué porque ránfi domínguez trujillo es el verdadero líder patriota de la república dominicana el único que salvaría la patria el único que yo estoy más que seguro como patriota nacionalista que no se va a vender a nadie que esté a favor de la idealización en república dominicana por eso le pone la trama estamos esperando estamos esperando que se legalice el partido que cumplimos con todas las reglas hoy vimos que un partido que ni siquiera un señor ahí que ni siquiera tiene el arraigo que tiene ránfi domínguez trujillo hoy le aceptaron el partido yo solamente le digo algo bien claro cuidado cuidado porque ránfi domínguez trujillo cuenta con el pueblo aquí esto el horno no está para galletitas ni para tampoco inventar con gente como leonel fernández que ha sido el arquitecto de la italianización en la república dominicana ni los otros políticos tradicionales y de la corrupción perdón perdón y si piensan y si piensan que le van a venir y le van a trabajar a atrancar el camino a ránfi nosotros vamos para la calle mire cuéntelo cuéntelo que nosotros vamos para la calle a defender el derecho genuino que tiene nuestro líder ránfi domínguez trujillo a participar aquí en una elección libre y democrática porque no es verdad que nosotros vamos a aceptar que al pueblo dominicano se le quite la oportunidad de tener un hombre que verdaderamente siente por la república dominicana hemos aguantado el tiempo suficiente con 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 la paciencia de 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 joven yo no soy muy muy dado a estudiar la biblia pero pasajeramente lo que he escuchado pero con la paciencia de nosotros los ránfistas no jueguen no jueguen porque sabe por qué porque nosotros los ránfistas somos la reserva moral política y patriota de la república dominicana lo que saldremos a defender a nuestro líder y a la patria no vamos a aceptar bajo ningún concepto que nos vengan con un no entienda no no a mí no me importa nosotros vamos para la calle nosotros los ránfistas y los patriotas de la república dominicana porque en este país quien le duele esta patria tiene que ser ránfista y nadie ahora mismo nadie nadie garantiza la estabilidad de la república dominicana que es ránf y domingue trujillo nadie y vuelve y le digo estoy hablando a títulos personal no estoy hablando al nombre del partido ni nada de eso estoy hablando a nombre de mío personal y defendiendo a un hombre que verdaderamente tiene la visión de hacer de nuevo la república dominicana grande y poderosa vamos a defender las ránfistas en cualquier terreno que sea en la república dominicana prepárense los enemigos de la patria porque vamos como ustedes quieran bailar al son de la música que ustedes quieran tocar no vamos con democracia no vamos con democracia no vamos a luchar a la calle a la calle no vamos a luchar porque a nuestro líder ránf y domingue trujillo no se le puede negar la oportunidad de tener un partido ni de ni de participar en una elección libre y democrática hecha para dominicano solamente se lo estoy diciendo piénsenlo bien cualquiera que esté detrás de esto los ránfistas no nos vamos a quedar tranquilos no nos vamos a quedar tranquilos y piénsenlo bien nosotros representamos el único partido la reserva patriótica de esta república dominicana y por componienda tú viste espérate y por componienda de políticos corruptos traidores de la patria no es verdad que le vamos a negar el derecho al pueblo de tener un partido que defienda la dominicanidad como el partido de esperanza democrática con su líder ránf y domingue trujillo si es de si es de tomar la calle la vamos a tomar porque nuestro derecho no nos lo van a vulnerar nadie en la república dominicana adelante Carmen y no me cambie el tema por favor adelante Manny voy a hablar del mismo tema tú viste cuando esa persona depositó sus documentos en la junta central electoral y tú viste cómo salieron lo de él solamente voy a decirle eso la diáspora la diáspora fue que eligió a Ramfio dominguez trujillo como su candidato como su líder y la diáspora está esperando que la junta central electoral apruebe el partido de lo contrario muchos de la diáspora van para allá la diáspora está esperando señores así que miren a ver lo que van a hacer porque no es la verdad que nosotros nos vamos a quedar como dice Manny tranquilos cuando vemos que le van a hacer un yun yun a nuestro líder se equivocaron estoy hablando a título personal y yo también espérate para que no vayan los chismosos Ramfita que nada más sirven para llevar a chisme a decir oiga lo que está diciendo si yo voy para la calle a defender mi líder a mi líder a mi líder Ramfio dominguez trujillo hay que dejarlo participar en las elecciones y si aquí la cosa no se puede a la buena se va a tener que ponerle a la mala porque no nos van a quitar el derecho de nuevo no importa que se asocien todito para hacernos la vida imposible nosotros representamos verdaderamente la defensa de la patria dominicana así que Ramfita atento diga lo que diga me puede decir Ramfi lo que sea mañana pero si yo veo que a Ramfi le niegan el derecho de participar en las elecciones con su partido y él voy para la calle y no me importa lo que me diga el líder voy para la calle tú sabes que son un grupo de malectores que están gobernando voy para la calle porque yo no voy a permitir que le quiten su derecho a Ramfi dominguez trujillo no me importa así mismo simple y llanamente tiene algo más que agregar en este tema no yo te dije ya que simplemente la diáspora está esperando por la certificación del partido simplemente con eso es imposible que un individuo que no tiene el arreago que tiene Ramfi ni los locales a niveles nacionales ni las convocatorias que tiene hoy le hagan le hayan aceptado su partido nosotros no vamos a aceptar un no no vamos a aceptar un no exactamente y si los malhechores creen que van a joderlo se equivocaron se equivocaron a Binaderio ¿cómo la cosa está aquí? bien bueno vamos a cambiar de tema ya bueno de regreso en su programa de noche con man tremendo calor que hace en la república dominicana hoy hemos tenido bastante temas todo puntuales de la realidad en la república dominicana tema que ustedes no lo oyen en los medios de comunicación tradicionales de la república dominicana porque la gran mayor King de la república la depútbol los medios o en la república Breraz